A ellos comen poquito porque ya cenaron Estamos en una comida esparta Una comida esparta No, cada quien paga lo que sea Saluditos, bendiciones para todos Una comida esparta Una tortillita con huevo, frijol, queso, philadelphia Rico Rico Chorizo, crema toda Chorizo Chorizo Buen provecho a todos Buen provecho Buen provecho Buen provecho El chile es para varón Es para varón pica no entienden nada no se pica se pica uno que es anémico como en chile una vez son las decisiones para todos porque estamos dando las decisiones para todos los que quieren venir a comer acá vamos a ir a comer no va no va no va